En el salón de eventos Rigoleto, en la comuna de San Fernando, se llevó a cabo el séptimo encuentro regional de dirigentes de organizaciones de adultos mayores IPS, región del libertador Bernardo O'Higgins. La jornada comenzó con un desayuno de bienvenida, donde los más de 70 dirigentes de asociaciones de pensionados de todas partes de la región establecieron lazos de amistad y compañerismo. El director regional de IPS, Alejandro Moya, señaló sobre los beneficios que entrega la institución para sus afiliados. Es el séptimo encuentro de dirigentes de adultos mayores que hemos elegido en esta ocasión San Fernando para realizarlo. Estamos con más de 70 dirigentes de distintas asociaciones de pensionados, distintos clubes de adultos mayores y el objetivo es poder darle a conocer distintas informaciones relacionadas, por ejemplo, con la reforma previsional que empieza en su cuarta etapa con tal del 1 de julio. Tenemos también charlas del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, tenemos charlas del SERPLAC y tenemos también charlas del Servicio Nacional de Turismo. La idea es un poco poder entregar, y lo hacemos todos los años, el séptimo encuentro, poder entregar a los dirigentes toda la información relacionada con los beneficios, planes y programas que el gobierno pone a disposición de ellos, de modo que ellos lo puedan transmitir a todos sus asociados. Algunas de las charlas dictadas en este encuentro fueron las siguientes. Situación previsional del adulto mayor en Chile, del profesional José Valladares. Componentes del sistema de protección social, de la profesional SERPLAC O'Higgins Marganita González y beneficios complementarios de protección social IPS O'Higgins, del coordinador regional BCPS César Arellano. Uno de los presentes en la actividad fue Jorge Rojas, presidente de la Asociación de Pensionados de Seguro Social de Rancagua, quien señaló. Yo, por ejemplo, he participado en los últimos tres encuentros y ya yo creo que es sumamente importante tener conocimiento de las informaciones. También tenemos, por ejemplo, en este momento el señor José Valladares, que es un excelente expositor. Él, a través del país, por intermedio del IPS, coordinador, nos da respuestas satisfactorias a todas nuestras inquietudes, que es muy importante para tener un conocimiento más amplio de todo nuestro acontecer, las reformas previsionales y todo lo que nosotros debemos saber y satisfacer a las preguntas de nuestras organizaciones.